Pues muy buenas compis, aquí estamos de nuevo en esta ocasión con un mandito y pega de Powerlit, que sirve tanto para el PC como para el teléfono móvil. Aquí me aparece que el modelo es de Powerlit PG91-18. En esta ocasión ya la cajita la he abierto. Trae un pedazo de manual en plan periódico de varios idiomas y viene en español. Aquí no sé si lo podéis leer. Controlador sin cable, Gamepad, Gold Soldier. Dentro lo desplegamos y nos explica cómo hace para sincronizarlo con Android, con el PC, con iOS, etc. Porque funciona con todos esos sistemas. En esta ocasión lo he probado con mi teléfono móvil. Bueno, aquí la cajita la verdad que viene súper bien presentable. Viene con un kit y pon. Aquí veis que viene dorado en el mando y viene un extra. Ya lo tengo encendido y veis que el pilotito este rojo está fijo, con lo cual ya que está sincronizado. Veo que me he estado peleando con mi teléfono móvil, ¿vale? Bueno, aquí en esta ocasión vamos a ver, vamos a mirar. La verdad que viene súper bien presentado como en uno de los vídeos que subí, ¿vale? Que teníamos otro mando. Y la verdad que un plastiquito, una sensación muy chula, el tacto. Y vamos a ver el cable que viene, ¿vale? Llevo un ratito probando y no he tenido que cargarlo, es decir, con la carga que trae, ¿vale? En este caso es un micro USB, ¿vale? Y se carga aquí en la parte trasera, se conecta y lo cargamos. Bueno, conectamos el USB, ¿vale? Bueno, esto se abre, ¿vale? Y un detallito que no he tenido yo el detalle de mirarlo antes, ¿vale? Es que... ¿Quién me manda a mí comprarme un teléfono móvil tan tocho y tan grande, ¿vale? Yo, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Es un Xiaomi Mi Max 2, ¿vale? Y, bueno, por supuesto, le he quitado... Lo tengo con una fundita, pero le he quitado una funda. He intentado, sin la funda, meterlo aquí. Que veis que esto abre bastante. Pero, por poquito, por poquito, no da el suficiente ancho, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, no me va a funcionar poniendo el teléfono móvil aquí. Que ya sabéis que este tipo de mando, pues, bueno, lo chulo también es que te lo llevas portátil, ¿no? Y metes aquí el teléfono móvil y se te queda el teléfono móvil acoplado. No obstante, bajamos, ¿vale? Y se nos queda como un mando Bluetooth, ¿vale? Que podemos usar tanto en el PC con un pinchito Bluetooth, ¿vale? O si es un portátil que lo llevan normalmente incorporado. O, como en esta ocasión, ¿vale? En el teléfono móvil, pero que, bueno, que lo he puesto, pues, bueno, para que veáis ahí que tengo el Manic Miner de fondo. Y, bueno, vais a ver que el muñequito, ¿vale? Vale, salto. Vamos a poner el sonido que aunque se escuche un poquito. Vamos a subirlo ahí al máximo. Se está viendo allí de fondo. Vamos a ver, me voy a suicidar. Vale, ahí había escuchado. Bueno, pues, le damos el Start y, bueno, he mapeado. Estoy utilizando el RetroArts, ¿vale? Y he estado un ratillo ahí hasta que he conseguido mapearlo y veis que funciona perfecto, ¿no? La verdad que el mando es bastante ergonómico y tiene una pintaza. Bueno, la marca ahí pega, ya sabéis que, bueno, genial. La verdad que es genial. Bueno, mira, para que veáis, esto es lo que comentaba, ¿vale? Que trae aquí un... Se puede extraer, ¿vale? Y trae uno que es para ponerlo en negro. Pues, directamente podemos acoplarlo, ¿vale? Y se queda en negro, ¿vale? Entonces, bueno, si os gusta en negro o en plateado. Yo lo dejo, lo voy a dejar en plateado. Me ha gustado que va a juego con los botones L1, L2, R1 y R2. Y lo voy a dejar igual. Pues, nada, chicos. La verdad que un mando que está bastante bien. Y, bueno, la relación calidad-precio yo creo que es bastante buena. Pues, nada, chicos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo de T.